La ventana que aparece a continuación nos muestra el tipo de documento, si es recibo de caja, avisos de cobro, notas de entrega, retenciones y pedidos. Ustedes dirán, ¿y por qué no aparece factura? Fíjense en la nota que aparece acá. Los documentos tipos factura deben reversarse por medio de una devolución en ventas. Tutorial que veremos más adelante. Establecemos el documento. Como hemos dicho, será un recibo de caja. La nota de crédito afecta al libro, si no, digamos que sí, generar compartida creando y aplicando una nota de débito. Esto quiere decir que al momento de generar esta anulación, no solamente se anulará el recibo, sino que automáticamente se generará o se generará junto a ella una nota de débito. Procesemos, ¿confirma un leves de documento? Sí. Como podemos ver, acá está el número de recibo. El recibo del cliente tal, la cantidad de 68 bolívares fuertes y tal, por concepto D, generando automáticamente para registrar una contrapartida por anulación del recibo número tal. Bien, si abrimos o si salimos de esta ventana o imprimimos el documento, aparecerá automáticamente la otra ventana de nota de crédito. Podemos visualizar e imprimir la nota de crédito adjunta que se creó junto con este recibo que hemos anulado. Bien, continuemos. Proceso culminado y seguimos. Fíjense como todas las operaciones que hemos realizado han afectado de una manera u otra el saldo actual, los débitos acumulados, los créditos acumulados. Bien, vamos a estado de cuenta. Podemos ver si este cliente puso un límite de crédito, un saldo actual o si está excedido. Su factura o el tipo del documento. Si es factura, que esta hay que ser una nota de débito. El número de documento, la fecha, los días, el cliente, los débitos, los créditos y los saldos. Acá pueden ver los totales. Podemos revisar el estado de cuenta de este cliente y todas las operaciones que este cliente ha generado. Las facturas o las que son por factura. Podemos imprimir el estado de cuenta e imprimir reporte de saldos. Visualizamos. Vemos que este estado de cuenta refleja todas las operaciones de la cuenta que hemos generado con este cliente. Incluyendo su saldo actual. Ahora, imprimimos el reporte de saldos. Acá lo podemos ver. Los saldos de los clientes. Si poseías de atraso. Cuando vence. Concepto de los documentos. Débitos. Créditos. Los saldos. Saldo actual. Ahora. Este botón de reimprimir. Nos ofrece diversas opciones o diferentes tipos de documentos a los cuales podemos realizar las reimpresiones. Recibo de caja. Notas de crédito. Notas de débito. Aviso de cobro. Factura. Notas de entrega. Presupuestos. Operaciones en tránsito. Devoluciones. Pedido. Retención. Notas de crédito por devolución. Bien. Hagamos una devolución de una factura. Busquemos el documento. Esta del día de hoy. Ahora que acabamos de hacer. Ahora. Vamos a reimprimir. Visualicemos. Observe. Que es la misma factura. Que hicimos hace poco. Solo que está. O solo que está reimpresa. Ahora. En financiar. Finanzamiento sobre facturas pendientes del cliente. O solo que está reimpresa. 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 O solo que está reimpresa.